Hola a todos y bienvenidos a Blender, la guía completa para novatos. Acompáñame en la producción de un proyecto en el cual, aplicando sencillos conceptos en la realización de una escena fotorrealista, aprenderemos los contenidos necesarios que te permitirán introducirte fácilmente en el mundo del desarrollo 3D. Si es tu primera vez con Blender, no te preocupes, todos los contenidos están diseñados para entusiastas que quieran empezar desde cero, sin ninguna experiencia o quienes ya conocen otras herramientas y deseen entender su funcionamiento. Tienes a tu disposición una excelente suite de producción, donde podrás realizar proyectos para diferentes productos audiovisuales, comerciales para web y TV, cortos o largometrajes, arquitectura, realidad virtual o videojuegos. En fin, lo que necesites con seguridad lo podrás lograr con Blender. Empezaremos aprendiendo los métodos de interacción, como personalizar la interfaz, alternar fácil y rápido con las herramientas de manipulación y cambiar los diferentes tipos de paneles. Conoceremos los modos de edición, el cambio de vista de cámaras y la ventana de configuración. Durante tu aprendizaje te mostraré infografías animadas que te ayudarán a reforzar los conceptos que iremos desarrollando. Continuaremos en la edición de una escena fotorrealista, donde realizaremos una sencilla composición. Aprenderemos a modificar, modelar y crear objetos en 3D. Luego iremos a generar, posicionar y configurar las luces de la escena. Aplicaremos y crearemos distintos materiales, tales como metal, cuero, madera y cristal, entre otros. Seguiremos configurando los ajustes de la cámara, donde cambiaremos la profundidad de campo y valores de desenfoque, y finalizaremos con un renderizado en formato Full HD. Soy Alex Zapata, cuento con 8 años de experiencia en la realización de productos gráficos y audiovisuales, y 6 años enseñando producción de contenidos 3D en ambientes reales, lo que me ha permitido entender las necesidades de los estudiantes en sus procesos de entrenamiento. Este entrenamiento te será de gran utilidad, pues te permitirá apropiarte de los conceptos necesarios para entender una línea de producción y continuar el aprendizaje en el desarrollo de proyectos de mayor complejidad.